Bueno, remate, festejo del 22 aniversario de Ledesma y Arana y como siempre, en todos los remates que se hacen en Tandí, la figura de Ginés García, un hombre multifacético. Vacas, cereales, papa, bueno, capaz que algún día va a cultivar franguesa en el campo. Pero, bueno, Ginés, en un momento que la vaca me parece que está en una buena tendencia. Sí, creo que está en el escalón que nunca debe de haber bajado, con la perspectiva que me parece que son muy, muy buenas. Porque si el mundo, fíjate vos, que está requiriendo carne y recién ahora nuestras autoridades se han dignado a viajar por el mundo y ofrecer nuestra carne, yo creo que las perspectivas que hay son más que buenas. Así que, bueno, estamos apostando un poco a todo. No podemos dejar la chacra porque es la vida, la llevamos en las venas, viene de nuestros ancestros. Entonces, no podemos. Pero sí, la vaca, lo bueno que tiene es que vos, como dijo el paisano, asegúralos tanto. Ginés, se está volviendo a dar lo de antes que vendías dos terneros en la feria y podías comprar una vaquillona preñada. Hoy se dio eso y se está dando en todos los remates. En todos los remates se está dando, que vos vendés. Todavía se tiene que equiparar un poquitito más el gordo con la invernada. Pero eso va a ser, con el tiempo se va a ir regularizando. Y bueno, yo creo que hoy, tenés razón, hoy con una vaca vieja, estás comprando prácticamente una vaquillona. Porque una vaquillona, ahí estaba haciendo 15, 16 mil pesos, y si una vaca vieja vale 10, 12, le sacaste 8, 10 terneros, bien, bien, bien paga está, ¿no? Ginés, un cumpleaños muy especial para la firma, para una gente que ha trabajado durante 22 años de la misma manera. Yo creo que sí, ha trabajado muy bien. Lástima la falta que tuvo la firma. Una gran persona, un hombre que yo le tenía muchísimo respeto. Lo mismo a Luis y a todos los integrantes de la firma. Por eso que uno también, a veces, aunque le remite menos, pero viene a acompañarlo en una circunstancia tan especial. Gracias, como siempre. No, a vos y estoy a tu disposición para lo que vos quieras. A la mañana, con que me pases el precio de los cereales, las vacas y las papas, me alcanza.